Antes de iniciar la conversación Con la acostumbrada parte turística presente en cada entrega de aventuras con Bardro, me veo en la obligación de mencionar la tragedia humanitaria que ha tenido lugar en el Tapón del Darién, selva que separa Panamá de Colombia, y mencionarle también algunos puntos importantes para comprender el contexto que se vive. Como primer dato es necesario conocer que una cosa es la selva compartida con Colombia y otra cosa es la provincia del Darién en Panamá, que culmina en la línea fronteriza con Colombia. El movimiento dentro y a través del Tapón del Darién no es del todo nuevo. Las autoridades panameñas llevan rastreando algunas llegadas de migrantes desde el 2010, y hay casos registrados de cruces desde hace más de una década. Sin embargo, hasta 2021, el número de personas que cruzaban la selva era relativamente bajo en comparación con otras vías migratorias de América. Ese año, más de 130.000 personas lograron cruzar la selva a pie, frente a una media de menos de 11.000 al año durante la década anterior. En el año 2022, las llegadas se dispararon a casi 250.000 personas, y esa cifra se superó en 2023 con 500.000 personas, cruzando esta peligrosísima selva. Muchos se ven obligados a abandonar sus hogares por factores como la represión y el colapso económico en Venezuela, la inseguridad y la inestabilidad política en Ecuador y Perú, y las múltiples crisis en Haití. Aunque no solo se limita al continente americano, ya que también hay muchos migrantes del continente africano. De 2015 a 2021, aproximadamente el 79% de todas las personas que cruzaban el Darien eran haitianos, cubanos o hijos nacidos en Brasil o Chile de inmigrantes haitianos que se habían trasladado a Sudamérica en años anteriores. En 2022, sin embargo, la demografía cambió. Por primera vez, la mayoría de los que llegaron a Panamá tras cruzar la selva del Darien procedían de Venezuela. Solo en 2022, la cifra superó los 150.000 migrantes. Una de las razones de este aumento fue la medida adoptada ese año por México y varios países de Centroamérica de exigir visados a los venezolanos. Ello impulsó a muchas personas que no podían llegar legalmente a México a cruzar por el Darien. Sea cual sea la ruta, el viaje es extremadamente peligroso, sobre todo por la geografía del Darien. Al principio, la mayoría de los que cruzaban la selva llevaban al menos una tienda o lona, botas de lluvia, agua y algo de comida. Sin embargo, estos objetos pesan mucho y no bastan para todo el viaje. Los migrantes suelen quedarse sin agua al cabo de uno o dos días y sin comida poco tiempo después. Cuando eso ocurre, suelen depender del agua de los numerosos ríos, que a menudo no está limpia, lo que hace que muchos migrantes se enfermen y se deshidraten gravemente. Otros también se rompen huesos o se dislocan articulaciones, caminando por el difícil terreno. Algunos se ahogan al intentar cruzar los ríos debido a las fuertes corrientes y a las frecuentes crecidas repentinas. Según informes recientes, 253 migrantes murieron o desaparecieron en el Tapón del Darien entre el año 2014 y 2021. Las autoridades panameñas han informado el hallazgo de al menos 124 cadáveres entre el periodo de enero del 2021 y abril de 2023. Lo más probable es que estas cifras representen solo una fracción del número real de muertes. El ahogamiento parece ser la razón principal de la muerte de estos migrantes, aunque la exposición y enfermedades también fueron comunes. Tal era mi curiosidad de saber cómo era este lugar, que me fui en carro desde Ciudad de Panamá hasta el último pueblo de la carretera, llamado Yaviza, que se ubica a poco más de 4 horas de distancia. En primer lugar les comento que la geografía es bastante similar, el típico bosque tropical húmedo de lado y lado. Otra cosa que me sorprendió muchísimo es que la carretera, una vez que entras a la provincia, está en excelentes condiciones, muy diferente al tramo previo a la provincia. Darien es una de las 10 provincias de Panamá. Su capital es la ciudad de La Palma. Tiene una extensión de 11.896.5 km2, siendo por lo tanto la más extensa del país. Está ubicada en el extremo oriental de Panamá y limita al norte con la provincia de Panamá y la comarca Gunayala. Al sur limita con el Océano Pacífico y la República de Colombia. Al este limita con el departamento de Chocó en Colombia. Y al oeste limita con el Océano Pacífico y la provincia de Panamá nuevamente. Posee 3 distritos y 26 corregimientos. Y una población estimada de 60.000 habitantes para el año 2023. Convirtiéndose así en la provincia menos poblada de todo el país. ¿Qué tal mis aventureros? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén súper bien. Bienvenidos una vez más a Aventuras con Bardro. Y esto sí que es una aventura. Una aventura extrema, una aventura diferente. Me he venido hasta el último pueblo en la carretera que viene de la capital hacia la provincia del Darién. Esta provincia que se ha hecho tan popular en los últimos años por el tema de los migrantes. Bueno, acá estoy en el último pueblo de esa carretera. Un pueblo bastante pintoresco. Muy diferente a lo que me imaginaba. Se encuentra justamente a la orilla de un río importantísimo que ya vamos a entrar en detalles de cuál es. Tiene su puerto y tiene mucha, mucha historia que contar. Quédate hasta el final de este video para descubrir sólo un poquito de las muchas cosas que tiene la provincia del Darién. Yavisa es una población panameña ubicada en el distrito de Pinogana. Su población es de 8.452 habitantes aproximadamente para el año 2023. Y está compuesta principalmente por afrodescendientes, desplazados colombianos e indígenas de las etnias. Enverá y Gunán. Como datos súper interesantes les puedo compartir que la carretera panamericana que va desde Alaska hasta Chile y Argentina se corta justamente acá en Yavisa debido a la espesa selva de la región del Darién. Y continúa en un pueblo llamado Turbo en el departamento de Antioquia en Colombia. Hasta el final de América del Sur. El importante río que rodea el pueblo se llama Chucunaque y es una de las principales fuentes hídricas del país. Además de ser uno de los ríos más caudalosos y extensos que existen en Panamá. Con más de 252 kilómetros. Esto da pie a otras actividades turísticas. Por ejemplo, observación de anidamientos de tortuga. Pesca deportiva. Pesca artesanal. Aventura por mar, aire y tierra. Observación de aves. Senderismo. Buceo. Pesca deportiva de Merlín. Y observación de flora y fauna diversa. Esta es una de las calles que se dirige hacia la plaza principal del pueblo. Algo que me llamó mucho la atención en Yaviza es la cantidad de bares que existen. En esta plaza central se encuentra un centro de salud. Se encuentra un núcleo de la Universidad de Panamá y algo muy importante. Bueno mis aventureros, cuando visiten Yaviza, acá en la provincia de Darien, hay un lugar que no pueden dejar por fuera. Es muy importante. Y es la Casa Fuerte San Jerónimo. Esta que tengo en el fondo. De un lado tengo la Casa Fuerte San Jerónimo. Y del otro, el gran río que bordea el pueblo. Esta casa fuerte, data de 1760. Vamos a verla de cerca. La Casa Fuerte San Jerónimo. Bueno mi gente viajera, así llegamos al final de una entrega más de aventuras. Con barro, desde la megadiversa provincia de Darien, en Panamá. Espero que te haya encantado este video. Recuerda comentarlo y compartirlo con toda la gente que conozcas. Y suscribirte a este, tu canal.